¿Qué es la religión base de nuestra cultura? Nosotros, por ejemplo, los latinos tenemos un gravísimo problema y es que a nosotros nos educaron para pedir. Por ejemplo, la religión base de nuestra cultura, sin que la tengan que cambiar, que a mí me alegraría, pero la religión en la cual nos educaron a todos los latinoamericanos es una religión muy pedigüeña. Es muy pedigüeña, es una religión que vive de pedir. Desde allí el niño ve el mensaje. Nosotros somos educados como pedigüeños. Para nosotros el pedir, el estirar la mano, es bien. Entonces, vamos siendo educados. Por ejemplo, entonces, ¿cómo terminamos? Pidiendo trabajo, por ejemplo. Ay, ya soy administrador de empresa, pero ando pidiendo trabajo. ¿Qué es eso? Pedir. ¿Qué hace el emprendedor? El emprendedor coge y dice, no, 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 un trabajo me van a pagar dos millones, a la chingada con ese trabajo yo me voy a ganar cuatro. Pero al principio no voy a ganar nada, pero voy a trabajar duro y me voy a ganar cuatro y después cinco y después siete y ahora ya no acepto ningún trabajo. ¿Sí, pilla? Si te das cuenta, ¿cómo es tu nombre, chiquitico? Daniel, sí. No me hables así. Claro, porque él sabe que yo lo conozco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso los políticos saben cómo hemos sido educados, por eso capitalizan eso. Entonces, miren lo que nos dicen los políticos. Los ricos son malos y por eso hay tanto pobre, porque los ricos no se apiaden de los pobres y nosotros sí vamos a ayudar a los pobres. ¿Y qué dice la gente? La gente se excita porque conecta con ese genoma cultural. Por eso a los pobres papis salen pitados por los subsidios. Entonces, es porque eso conecta con la cultura. ¿Cómo se lo quita? Yo me lo quité. Hay muchísima gente en Latinoamérica y en Colombia que lo ha quitado. ¿Cuántos? Unos mil. Pero casi siempre pedimos. Casi siempre pedimos. Yo trato de no pedir descuentos, por ejemplo. Esa es una forma de pedir. A mí me encanta en lo posible cuando ya veo que me van a robar. Yo digo, no, dejas de hacer mal. ¿Sí me entienden? Pero cuando a mí me venden algo, ¿cuánto vale eso? ¿Tanto? Ok, tenga, ya. Ay, pero yo te iba a dar un descuento. No, usted necesita ganar. ¿Ustedes han visto que nosotros somos muy pedigüeños de descuentos? Todo. Ay, bájale un poquito. Ay, hago un descuentico. Yo veo al centro, a veces voy a por al diamante, a todas esas cosas del centro, y eso la gente es maravilla. Pida descuento. Y es pida descuento. Pura gente pedigüeña. Porque es una mentalidad. Yo el único sitio donde he pedido descuentos, no, de hecho ni que era descuento. Yo les conté que en Beijing, en Beijing, todo es falso. Ellos fabrican desde Ferragamo, esto, todo falso. Entonces, lo entrenan a uno. Les dicen, ustedes van a salir, eso todo son centros comerciales. Y usted va a comprar, por ejemplo, una camiseta. Entonces, ellos le dicen, 100 dólares. Dígale, le doy 3. Eso lo entrenan a uno, apenas uno sale. Entonces, le dicen, ¿cuánto vale ese buzo? 100 dólares. Entonces, uno le dice, le doy 3. Y dice, eso lo saben decir de una. Pero eso no es pedir descuento. Es que ellos son cuadrones. Los chinos son culo de abejas, entonces le piden a uno 100 y uno ofrece 3. Y cuando sale, se lo dan en 6. Le dicen, ¡víganme acá! Y se ponen, y uno le dice, 6. Y ya, le pago unos 6 dólares y se lleva el buzo. Ay, ¿no era que pedía 100? Lo que más me impactó. Donald y yo hemos creído que si un día perdiéramos la riqueza que hemos construido en propiedad inmobiliaria, no la haríamos de la forma como la hicimos. Haríamos Network Marketing. ¡Ja! Y por eso la lectura es brutal, porque yo dije, mmm, pues miren lo que yo hice. Yo me volví bueno en Network. No el mejor, pues yo sí me volví bueno en Network. Entonces, la gente que leyó eso y lo pasó por encima, hizo algo y se dedicaron a hacer propiedad raíz, a invertir en la bolsa, a comprar criptomonedas, a apuntar almacenes de ropa, cosas así. Yo cogí Network, 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 Network. Y a mí me asesoraban, invierte en propiedad raíz y yo, Network, Network, Network. Claro, yo he leído el libro, Donald y yo creemos que si un día perdiéramos la riqueza que hemos construido en propiedad raíz, no haríamos ninguna otra cosa, haríamos Network Marketing, porque el Network Marketing es más productivo que la propiedad raíz. Eso es el valor de la lectura. Eso es el valor de la lectura. Entonces, a mí, por eso yo me hice lo que hice en la industria y apenas yo estoy comenzando, obviamente uno apenas está comenzando, yo sigo trabajando en mi mente para no desenfocarme, porque, por ejemplo, este teatro te puede desenfocar, porque yo puedo decir, compremos otro teatro en Tuluá. Cuando yo compré este teatro, de una me dijeron, vendemos uno en Tuluá, otro en Buga y uno en Jumbo. Estaban vendiendo y fui a verlo y todo y yo dije, que tal una red es de teatro. ¿Sí ven? Entonces, después en el fondo dije, no, termino como Fanny Mickey. Sí, después dije, voy a terminar como Fanny Mickey. No, qué pereza, chao. O sea, yo dije, no. Y este lo compré para que fuera el templo del Network Marketing. Para que fuera el templo del Network Marketing. Y eso lo conté ahora en San Francisco, les conté el Teatro Calima y ellos lo han visto por YouTube y lo han visto. Me dicen, nosotros queremos ir allá y a la 20. Quieren ir aquí y a la 20. Y sabe que yo les decía, es que el teatro es como el Vaticano del Network y el Papa soy yo. No, mentira, mentira. Entonces, miren lo importante de esa sentencia. Por eso me lo leo otra vez. Donald y yo creemos que si un día perdiéramos la riqueza que hemos construido en propia raíz, no haríamos de la misma manera como lo hicimos, haríamos Network Marketing. Entonces, cuando a mí me ofrecen otro negocio, yo le digo, eso es Network Marketing, en el fondo, en mi corazón, yo digo, eso es Network Marketing, no, el que me lo está ofreciendo no tiene ni rayo de idea. Yo tengo amigos que tienen restaurantes grandes, asóciate conmigo, eso no es Network Marketing. La criptomoneda se va a comer los niños crudos, eso no es Network Marketing, bebé. Mantémonos en una discoteca, que eso la gente, que eso no es Network, bebé. Todo lo que sea, no sea Network, no me interesa. 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 Gracias.